El Fego Palacios Vela, mejor conocido como Alfredo Palacios, nació en el municipio Ángel R. Cabada, en el estado de Veracruz, desde donde partió a la Ciudad de México a los 11 años, en búsqueda de trabajo. A los 14 años empezó a cortar el cabello y en 1976, a la edad de 28 años, abrió su primer salón de belleza. Ahí empezaron a llegar famosas del cine y la televisión mexicana, atraídas por la fama del genio de las tijeras que tenía Alfredo. Para mediados de los años 80, la fama de Alfredo Palacios entre las artistas mexicanas era total. El mismo se había convertido en una estrella y en 1985 inició un famoso programa de televisión en el que compartía tips de belleza y peinado, vida diaria. Y en 1990 se inició como conductor de radio en el programa Salud y Belleza, en Radio Fórmula, con el que duró más de 30 años al aire con gran éxito.